Una presunta banda delincuencial conformada por dos hombres y dos mujeres que se hacían llamar los culebreros dedicados al narcotráfico fueron capturados. Es así como logramos dar captura a cuatro delincuentes mediante cinco allanamientos. Logramos llegar al sector de la comuna 3, comuna 5 y comuna 6. En la comuna 3 logramos dar captura a alias culebro. Este alias culebro era el cabecilla o jefe principal de la banda denominada los culebreros. El primer procedimiento se realizó en una vivienda ubicada en el barrio San Judas, comuna 3 de Barranca Bermeja, donde se logró la captura en flagrancia de culebro. Un hombre de 24 años de edad a quien según las autoridades le incautaron 70 dosis de cocaína y 50 dosis de marihuana. Asimismo, mediante allanamiento a una vivienda ubicada en el barrio Barranca fue capturado Elkin de 29 años de edad a quien se le incautó, según las autoridades, 59 dosis de cocaína. En el barrio del Boston fueron capturadas la cucha y pame, a quienes se les incautó, según las autoridades, 27 dosis de cocaína y 90 gramos de marihuana. Estas personas se dedicaban a la comercialización de estupefacientes en las comunas 3, 5 y 6 de Barranca Bermeja. El alias Elkin parece ser y de acuerdo a las informaciones técnicas que tenemos, era el segundo al mando de alias Dani. Era un reconocido distribuidor y consumidor de la zona, venía afectando a nuestros niños, niñas y adolescentes. Al mismo modo, logramos capturar a alias La Cucha. Esta muchacha, esta señora, alias La Cucha, trabajaba o delinquía para alias Elkin como distribuidora de sustancias alucinógenas. Fue capturada en el sector del barrio El Boston de la Comuna 6. Todos los capturados en la operación fueron dejados a disposición de la Fiscalía por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Y en este momento, con todos los elementos materiales probatorios que tenemos y con todos nuestros argumentos, vamos a aportar para que estos delincuentes que entran a las rejas van a ser judicializados por tráfico y fabricación de sustancias alucinógenas, concierto para delinquir y estamos verificando que otro tipo de delitos se les ha encontrado a estos delincuentes. Estas capturas se hicieron en medio de un plan que denominó la policía el que la hace la paga.